Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar y en esta ocasión vamos a darle continuidad al tema de los macros, el cual ayer comenzamos a ver una de sus aplicaciones y nos permite poder tener cierta productividad ante situaciones repetitivas, ¿verdad? Las situaciones repetitivas que nos ayudan a poder solventarlas de una manera más técnica. Solo voy a compartirles lo que pasaba el día de ayer y les voy a mandar la hoja de trabajo el día de abajo. Grupo 6. Me ayudan con validando si ya descargaron. Si ya pudieron descargar la hoja. Para que la tengan lista. Bien. El día de ayer estábamos viendo una aplicación de un macro donde quizás habíamos encontrado una dificultad por una indicación que no se realizó de manera correcta en este momento de hacer el macro, ¿verdad? En esta parte vamos a darle seguimiento o vamos a considerar un método de trabajo cuando hacemos un macro. El día de ayer estuve haciendo unos ejercicios para demostrarles unas situaciones de referencia respecto a los macros y creo que sí es importante que tengamos como una metodología de trabajo. Se vuelve dificultoso a veces, pero si tenemos el suficiente tiempo, lo podemos desarrollar de tal manera de que evitemos pasos o situaciones que al momento de estar grabando se nos olvida o no seguir un parámetro de lo que vamos a realizar. Y quizás la forma más fácil de recibir ese parámetro, perdón, de realizar un macro es seguir un patrón o un parámetro. Por ejemplo, que primero creemos las filas, luego creemos o creemos el contenido, luego creemos sus filas, luego creemos las fórmulas, luego creemos los totales, luego creemos el relleno de las filas con sus respectivos colores y lo tengamos mapeado mentalmente, ¿verdad? Pero si no, podemos seguir un procedimiento de chequeo, ya que como ustedes podrán ver, en su momento se vuelve bien dificultoso cuando queremos hacer una modificación en lo que es algún error en el macro. El día de ayer teníamos un error de que, bueno, cuando me meto que quise formular por medio del macro, esta columna de acá, tomé mala referencia y les decía de que, vamos a ver si no se desapareció el macro de aquí, les decía que, uh, este macro me lo, me lo, no sé por qué lo borró. Pero, pero, eh, lo grabamos, este, quiero ver, creo que lo grabó en el, en la hoja de trabajo. No, se perdió el macro. Bueno, eh, habría que aprender el programador para poder ver, este, lo que estamos, lo que estamos trabajando, es decir, eh, poder ver y por ejemplo acá, tenemos, teníamos un problema de columnas, para poderlo corregir, pero macro toma desde la columna cero, hasta la columna infinito, ¿verdad? Y cuando trabaja con con valores negativos, es porque se ha corrido, eh, por ejemplo, un menos uno hacia arriba, y eh, los números positivos son hacia abajo. Toma como al revés el plano cartesial. Déjenme revisar, porque no sé por qué no me está grabando los macros, no sé si por las propiedades, pero me los ha borrado. Es lo que les decía, miren, este, hay que trabajar mucho con la seguridad de los macros. Voy a habilitar esta parte. Porque tenía ya grabado unos macros, por ejemplo, el día, el del día de ayer, ya no me aparece. La máquina, la máquina, como que, o sea, el mismo office, hace una situación de eh, bloqueo de los macros. Y borra los macros al cerrar las hojas. Bueno, vamos a ver qué ocurre posteriormente. Voy a cerrar acá, ¿verdad? Esta, podemos tener esta, esta aplicación. Y a ver qué ocurre con, con esta, con esta, a darle. Si acá le he dado habilitar macro de Excel 4.0, esperemos que ya no me lo borre. Y si no, pues hay que habilitar esta de una u otra forma, ¿verdad? Hay que habilitar esta para que pueda grabar los macros. No sé si a ustedes les ocurrió lo mismo. Entonces, la máquina ya misma borra la situación. Antes de avanzar, este, el respectivo recordatorio, vean, ya tenemos finalizada la unidad 3. Y por el momento no arranca, eh, todavía nadie ha arrancado con las evaluaciones de la unidad número 3. Al menos que, no sé si ustedes están difíciles, eh, pasando por alguna dificultad en el tema de la configuración o la parte de, este, de la plataforma. Configuración. Sí. Perdón, fíjense que de hecho yo ayer estuve avanzando y dice que ya estoy al 100%. Le voy a compartir la captura, eh, y dice que ya tengo toda la evaluación. Pero no sé por qué no le aparece. Veamos, veamos, por favor, me ayudaría mucho esto para reportar. Ahorita, denme un segundo, solo abro el acceso. Yo ya quedé al 100%. Muy bien, Rafa. Igual yo, ingeniero, hemos tenido en progreso, ya aparece, solo que en, al ver la gráfica, le aparece que no tiene efecto, pero ya al ver el progreso, sí tiene ya. Bueno, exacto, lo mismo me pasó a mí. Mándeme la imagen y. Sí, igual a mí lo mismo me ha pasado. Sí, este, está, está teniendo, no está reportando los valores. Mándeme la imagen y eso me ayuda mucho porque, por lo menos en mi control, nadie, nadie aparece con avance, miren. Y es bueno esto para poderlo reportar. Ay, yo estoy intentando cargar, eh, la plataforma, pero está lenta, no carga. Eh, cuando ya me dé acceso, eh, yo le comparto como me parece a mí. Muy bien, muy bien, agradezco la, la, la observación para que podamos estar en síntomas. Muy bien, entonces, para mientras vamos a avanzar, para mientras logran darme una, eh, una ayuda con, con, con lo que está sucediendo para poderlo reportar. Vean, miren, cuando nosotros creamos un macro, en el caso, en el caso del macro que vimos el día de ayer, este, la ubicación no, no, como decirles, este, no importa mucho que sea relativa o absoluta. Cuando hablamos de una referencia relativa o absoluta dentro del macro, es que, por ejemplo, si nosotros creamos un macro, de una manera absoluta, por default, lo está haciendo absoluto. Hasta que nosotros habilitemos este punto de acá, que dice usar referencias relativas, se va a cambiar. Pero mientras lo usemos como, como por default, ¿verdad? Que no marquemos esta, este botón o esa herramienta, eh, siempre se va a manejar como una referencia absoluta. Entonces, eh, lo, la desventaja que tiene, como, gracias, ya vi la, ya vi la gráfica, que tiene como referencia absoluta, la, la, la limitante, ¿verdad? Es que siempre se va a correr en la posición que nosotros lo grabamos. Es decir, eh, yo les traía unos ejemplos acá. Por ejemplo, si nosotros hacemos esta tabla, acá en, en, eh, les había hecho un ejemplo con los macros, pero no me lo guardó. Eh, si hago el, 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 eh, por ejemplo, creo esta tabla. Donde aquí voy a calcular la tasa del seguro social, ¿verdad? Me va a dejar ya el formato hecho. Solo para colocar el nombre y el salario. Por ejemplo, si yo pusiera ahí a, a Don Wilfredo. Renderos. Y le pusiera un salario de ochocientos dólares. Acá ya me calcula automáticamente el, el seguro social. Pero este formato que teníamos, como les decía, excepción del nombre y el salario. Ya lo puedo crear yo con un macro. Pero sí, como tiene referencia absoluta, siempre se va a venir a crear en la celda A1. En las diferentes hojas que yo lo vaya colocando. O a donde yo lo voy a aplicar. A diferencia de la referencia relativa. Que me lo va a guardar. En, este. En la posición donde yo le indique. Sí, yo lo puedo haber creado. En esta parte. Pero como tiene activado la referencia relativa. Este. En su momento. Eh. Cuando yo le dé ejecutar. Lo puedo hacer en cualquier. Por ejemplo, aquí tenemos un. Como cuando lo corrí. Le di clic acá. Clic acá. Clic acá y lo ejecuté. Clic acá y lo ejecuté. Y pude crear. La misma tabla. En varios lugares diferentes. Eh. Y a diferencia de la absoluta. Que por más que le daba clic en otra parte. Siempre me terminaba corriendo aquí. Si en dado caso ya estaba creada. Se montaba sobre eso. Y por aquí me dejaba una reseña. De lo. De alguna. De algún dato. Por ejemplo. Me dejaba como un pedaceado acá. Y aquí se venía a crear. Eh. Eso. Vamos a aprender el día de ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sencillo. A reproducir esta tabla. Eh. Acá. Les traía ya una. Una. Eh. Un área donde trabajarlo. Voy a. Voy a abrir la. Voy a abrir la. La hoja del. Del. Como la pizarra. O la hoja de ejercicios. Es decir. Esta tabla. La vamos a. A reproducir. Y. Luego. La vamos a. A colocar acá. Como referencia absoluta. O sea. Dejándole sin. Dejándole sin. Sin habilitar este botón. Y luego acá. Como referencia. Relativa. Eh. Eh. Miren. También muchas veces. Lo que me está ocurriendo. No sé. Por qué no me ha grabado los macros. O por qué los perdió. Eh. Muchas veces hay que guardarlo. Dale como guardar como. Y acá hay que ponerlo como. Libro de Excel. Habilitado para macros. Sí. Sí. Al guardarlo. Eh. Le voy a dar clic acá. Me permite. Este. Que este libro. Ya tenga. O soporte. Los diferentes macros. Pero yo que. Con esto. No me lo borre. Al habilitarle. Estas dos de acá. Y habilitarlo como mac. Muy bien. Vamos a. A. A comenzar. Por acá estoy viendo sus mensajes. Donde. Sí me están comprobando esta situación. Que tienen un avance. Pero no lo está marcado. Ya lo voy a reportar. Algo más terminar de acá. Muy bien. Vamos a hacer esta macro. Miren. Esta macro. Lo que he hecho. Acá. Le he colocado. Eh. El ancho que va a tener. De la fila. Eh. Esta. Esta columna. O este encabezado. Esta va a tener 30 pixeles. Esta va a tener 5. Y estas dos van a tener 15. Para poderla ver. Lo que hice fue. Capturar una. Capturar una. Una imagen. Sí. Ya que si no la tengo mentalmente grabada. Me puedo guiar. Y. Seguir un parámetro. ¿Verdad? Seguir un parámetro. Es decir. Veamos. Seguir un orden. Como la voy a construir. Por ejemplo. Podría ser. Crear los encabezados. Luego de eso. Crear los encabezados. De la fila 1. Luego crear. La fila 2. Luego crear. La fila 3. Luego seleccionarla. Y darle. Eh. Digamos. Esta. El alineado. El ajustar texto. El alineado central. Ajustar texto. Luego alineamos esto a la derecha. Luego. Eh. Ponemos. O colocamos. Las. Los rellenos. El color de la letra. Etcétera. Etcétera. Así vamos a seguir. Yo aquí tengo un procedimiento. Que para hacerlo más eficiente. Pues. Lo iba a crear. Entonces. Vamos a proceder a crear. Sí. Vamos a proceder. Voy a cambiar aquí. Miren. El ancho de las. De las columnas. Para darle seguimiento a esa parte. Por el momento. Lo voy a grabar normal. Lo voy a grabar normal. En el aspecto. De que no voy a habilitar. El botón. Usar referencia relativa. Y me voy a posicionar. En este lugar. Le voy a dar. A comenzar a grabar macro. Le voy a poner acá. Tabla. Referencia. Eh. Absoluta. Le voy a poner. Y le voy a dar. Aceptar. En este momento. Ya comenzamos. A grabar. Ya comenzamos a grabar. Voy a comenzar con los encabezados. Como les decía. El número. El nombre. El salario mensual. Luego. La. El encabezado. Tres por ciento. Luego me voy a ir a crear. El correlativo de la fila. Aquí solo voy a agregar. El correlativo uno. Porque solamente tenemos. Como decirles. Un dato. Y vamos a crear una tabla. Donde tenemos. Varios datos. Luego. Eh. Voy a crear. El total. La. La fila de totales. Eh. Generando. La palabra total. Generando la sumatoria. De aquí hasta acá. Con esto. Eh. Procedo a. Miren. Centrarlo. Ajustarlo. Y colocar este. A. La derecha. Ya logré esa parte. Eh. Bueno. Luego voy a. ¿Por qué trato de hacerlo? Todo de una sola vez. Porque. Digamos. Así. Me van a quedar. Las. Las. Instrucciones. En el programador. Cercanas. O. O. Juntas. Por ejemplo. Aquí. Que voy a cambiar. Cuatro celdas. Con un tipo de datos. Si lo hago separado. Podría quedarme. O sea. Si le hago una por una. Y no en un momento. En un momento dado. Todo de un solo. Sino que digamos. Primero hago. El nombre de la fila. Y luego me paso. El tipo de datos. Me van a quedar. Como separados. En cambio. Aquí. Toda la operación. Me va a quedar. En un mismo. En un mismo. En un mismo ciclo. Digamos. Le voy a poner. Personalizado. Que tenga símbolo de dólar. Y que tenga dos. Este. Que tenga dos. Dos. Dos decimales. Eh. Ya personalicé. Luego comienzo a rellenar. Las columnas. Las filas. Perdón. Con negrita. Y color blanco. Y que. Con negro. Color blanco. Y negrito. Luego acá el azul. Le coloco. Azul marino. Blanco. Y le voy a colocar. Los bordes. Blancos. Por medio de la. Del rey. Del borde. Línea gruesa. El color blanco. Acá lo tengo. Y ya logré construir. Esta parte de acá. Posteriormente a eso. Selecciono esta. Sería negro. Blanco. La fuente. Y negrito. Hasta acá. Ya he logrado. Crear esta tabla. Aquí. Me falló el modelo. Verdad. Sería blanca aquí. Eh. Luego. Me falta. El ancho. Me falta el ancho. Acá le voy a dar. Formato. Y le voy a decir. Que es un ancho de 5. Acá le voy a dar clic. Y le voy a decir. Que es un ancho. De 30. Y estas dos. Va a tener. Un ancho. De 15. Y ya tengo esta parte. Luego. Quiero ver. Tengo. La tabla correcta. Con sus datos. La sumatoria. Tengo. El estilo. De las. De las. De las celdas. En relleno. Y fuente. Y ya. Acá. Tengo 13 pasos. Entonces. Ya detengo yo. El. El macro. Y vean. Acá. Tengo la tabla. Entonces. Si yo me voy. A una. Me voy. A una siguiente hoja. Pues. Podría. Comenzar a ver. Si el macro me corre. Solo corrijo esto rápido. Que después. Si. Si el macro me corre. Entonces. Acá hice un macro. Con referencia. Con referencia. Absoluta. Es decir. Tal como lo tira. Como lo tira. Vamos a ir a. A la hoja 1. Miren. Me voy a posicionar acá. Me voy a posicionar acá. En la. En la. En la celda. J8. Me voy a programador. Le doy macros. Y le digo. Ejecutar. La tabla se me ejecutó. Pero. En la posición. Que yo la dejé. Pero miren. A dónde me dejó. Me dejó esta huella. Me dejó esta huella. Que. La. La. Digámoslo así. El encabezado. De. 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 De la columna. De las filas. O sea. El encabezado. Del control de las filas. Me lo dejó acá. Pero la tabla. Me lo creo aquí. Entonces. Para que no ocurra eso. Si ya sabemos. Que hemos grabado. Una referencia absoluta. Y sabemos. Que hemos posicionado. Hemos iniciado. En la celda A1. Veamos. La voy a correr. Desde acá. Y aquí. Si me la graba. Miren. Me la graba. Tal como es. Y ya no me deja esta. Me dejó pedacea la tabla. La verdad. Cuando. Cuando me posicioné acá. Acá le voy a poner un nombre. Gabriel Ortiz. Le voy a poner un salario. Voy a poner unos mil doscientos dólares. Y. Vean. Acá es lo que les estoy diciendo. Se nos olvidó. Colocar. El seguro social. Lo sacaron del grupo. Pero no lo creo. O nunca lo agregaron. Vean. Acá. Se me olvidó. Cargar. El seguro social. Hagamos algo. Vamos a ver si lo puedo trabajar. Voy a crear un macro. Usemos la creatividad. Voy a crear un macro. Nuevo. Le voy a poner. Is. Y voy a colocar esto. Y el macro va a ser nada más. Multiplicar esto. Por. El tres por cien. Y le doy. Enter. Acá me lo calcula. Y detengo el macro. Bien. Entonces lo que vamos a ir a hacer es. Me voy a visual basic. Ah permítame. Lo voy a cerrar. Y le voy a dar guardar. Miren. Si se recuerdan. Ya no me aparece un mensaje que decía. Guardar macros. Y no sé qué diablos más. Voy a ir a buscar los módulos. Y vamos a ver a dónde se tiró ese del tres por cien. Aquí está. Aquí está. Miren el macro. Miren. Lo que voy a hacer es. A ver si me corre. Esto significa que hemos abierto un un procedimiento. Voy a copiarlo desde acá. Acá. Y lo voy a poner. Después. Quiero ver a dónde voy a. Acá lo voy a poner. Acá lo voy a poner después de esto. Control V. Borro este proceso. Y le doy guardar. Vamos a ver si no me da error. Voy a borrar la tabla. Me posicioné en A1. Le doy macros. Miren. Desapareció el macro IS. Y le doy ejecutar. No verdad. No me lo ocurrió. Vamos a ver qué está pasando. Y. Vamos a utilizar. Falso. Falso. Vamos a utilizar. Edwin. Lo vamos a traer acá. Vamos a traer acá. Y le damos grabar. Y lo tengo aquí. Ya lo desconfiguré más. ¿Verdad? Ya lo desconfiguré más. Bueno. La situación está con eso. Lo que les digo. ¿Verdad? Tratar de evitar ese problema. De. Tener. Este. Tener. Situaciones. Donde. Se nos olvide una. Se nos olvide una. ¿Cómo decirle? Se nos olvide una instrucción. Y. Este. Por eso hay que seguir un procedimiento. O un patrón. A desarrollar. Eh. Porque muchas veces. Por la. Por la presión. O por. O por. O sea. Toma tiempo. Andar corrigiéndolo. Esta parte. Pero lo vamos a dejar así. La otra tabla. Ya lo vamos a crear. Con el 3%. Pero acá. Lo que les quería demostrar. Que aquí. Solamente. Se logra desarrollar. En esta parte de acá. Vamos a crear ahora. El mismo macro. La misma tabla. Solamente que vean. Le voy a activar. Usar referencias relativas. Si. Usar referencias relativas. Le voy a dar clic acá. Voy a comenzar a grabar el macro. Le voy a poner. Tabla. Con. Referencias. O referencias relativas. Si. En. En. Singular. Le doy a aceptar. Voy a crear nuevamente el procedimiento. Número. Nombre. Salario mensual. Luego. 3%. Luego. Aquí. Uno. Aquí. Si ya le voy a poner la fórmula. Esto. Por. El 3%. Luego. Me dirijo a total. Aquí. Abajo del nombre. Voy a hacer. Más para acá. 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 Voy a sacar. La. Sumatoria. También acá. A pesar de haber revisado en el ejercicio anterior. Se nos escapó. Miren. Crear valores de la segunda fila. Crear filas totales. Crear. Total de list. Total salario. Crear filas. Columnas. Centrar filas y columnas. Voy a centrar. Al centro. Le doy. Ajustar texto. Y este lo alineo a la derecha. Acá. Personalizar el tipo de dato. Clic derecho. Formato de celdas. Personalizado. Le digo que le ponga dólar con dos decimales. Rellenar el encabezado. Acá le voy a poner. Negro. Blanco. Negrita. Acá le voy a poner. Marino. Azul marino. Blanco. Negrita. Acá le voy a poner. Negro. Blanco. Negrita. Y acá le voy a poner las dos líneas que lleva de blanco. Esta tabla la podría hacer más fácil. Pero para temas didácticos y ejercicios. Me gusta ponerme a destreza. Y también ponerlos a destreza. Porque son varias situaciones a manejar. ¿Verdad? Entonces podríamos hacer una tabla sencilla. Solo de cuadricularla. Por ejemplo. Pero la idea no es eso. La idea es despertarles a ustedes. La creatividad. Y sobre todo el desafío. A utilizar las herramientas de Excel. Luego tengo. Rellenar encabezado. Darle colocar blanco. Rellenar. Color azul. Color blanco. Colocar líneas blancas. Rellenar filas totales. Ahora viene el ancho de las columnas. Miren. Le coloco. Acá le voy a colocar cinco. Ya lo tenía. Acá le voy a colocar treinta. Acá le voy a colocar quince. Y ya tengo. La segunda tabla. Creo que no se me olvida. Está corriendo. El is. Nombre. Todo. Etcétera. Y lo voy a detener. Miren. Lo voy a detener. Muy bien. Ya creé esta tabla. Me voy a ir a correrlo. A ver qué ocurre. Le voy a dar. Macros. Le voy a decir referente de relativa. Y vean. Ahora sí. Me ha permitido crear una tabla. En cualquier lugar de la hoja. En cualquier hoja. Voy a crear una nuevamente. Y ya con esto. Vean. Puedo ganar. Yo puedo crear una. Imagínense. Crear una. Un macro. Con una tabla. Para cien empleados. Por ejemplo. La. Cómo explicarles. El detalle. De poder cubrir. Todo. En los cien datos. Sí. O lo podemos hacer. Por medio del formulario. Le doy guardar. Y ya tengo. Esta parte del macro. Entonces. Esto es. La diferencia. Entre crear. Un macro. De manera absoluta. Y crear un macro. De manera relativa. Preguntas hasta acá. Se ha logrado comprender. Preguntas. Todo bien. Muy bien. Todo bien. Perfecto. Para los que tengan la hoja. Y quieran practicar. Córranlo. Ah. Vamos a hacer algo. Miren. Vamos a hacer algo. Antes de pasar la lista. Vamos a ir a ver. Tenemos que tener. Acá. En un mismo módulo. Me está creando. Me está creando. Me está creando. Dos macros. Miren. Vamos a ir a ver. Cómo hizo. Así vamos a aprender. Las instrucciones. Vamos a ir a ver. Cómo hizo. Para calcular. El 3 por ciento. Del seguro. Acá le puso. El tipo de dato. Vamos a tratar de identificar a dónde está el 3 por ciento. Acá está. Miren. Dice. Dice. Cell. Menos 2. Menos 3. Rango. A 1 de 1. No es este. Aquí está. Miren. Active. Cell. RC. Menos 1. 3 por ciento. Voy a copiar esto. Solo veamos que creo que la instrucción completa es esta de acá. Active. Cell. Observe. Select. Y vamos a ver si se lo puedo poner acá en una función. Active. Acá lo veo. Acá está haciendo el 3 por ciento. Luego 1. Acá. Abajito de este se lo voy a poner. Arriba de este. Y le voy a dar guardar. Voy a abrir una nueva hoja. Y le voy a dar macros. Y le voy a dar absoluta y ejecuta. Todavía no. Me gusta de rebelde. Pareciera que. Está fácil. ¿Verdad? Pero. Lo vamos a hacer y trabaja. Y le damos guarda. Muy bien. Traten de crear este macro. Vamos a hacer otro ejercicio más largo. Sí. Y vamos a tener. Voy a pasar ahorita a la parte de la lista. Muy bien. Ana Hilda. Noemi. Presente. Berenice. Presente. Brian. Estefan. Presente. Ok. Carolina. Amalia. Presente. Muy bien. Fernando. José. Presente. Gracias. Gracias. Francisco Javier Auceda. Presente. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Presente. Iliana Priscila. Presente. Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente. Raquel Abigail. Presente. René Alberto Gómez. Ese fue presente. El pajarito. René Gómez. Ya lo vi. Este. Cindy Marisol. Presente. Susana Marlene. Marlene. Reciente. Y don Wilfredo. Sí. Correcto. Y enero. Gracias. Bueno. Voy a cerrar acá. A ver si no desconfigure este macro. Y vamos. Ya nos vamos a sentar. A ver. A dónde. Este. A dónde crear. Cómo crear. Cómo corregirle este dato acá. Vean. Como efecto de creatividad. Por ejemplo. Por ejemplo. Como ejemplo de creatividad. ¿Verdad? Eh. Nosotros. Podemos crear. Una hoja. Voy a borrar esto de acá. Y crear. Un botón. Que diga. Lo siguiente. Generar. Tabla. De forma. Absoluta. Y hacerlo como lo hicimos la vez. Como lo hicimos con la otra. ¿Verdad? Como lo hicimos con la otra. De forma absoluta. Y acá de forma relativa. Y acá ponemos como un menú. Ponemos un menú. Y menú. Y el detalle es que, por ejemplo. Cuando crea. Creemos. Eh. Le coloqué. Ahorita te envié el correo. Desde mi correo de Yahoo. Porque ahí pedí que me lo enviaban. Entonces. Ahorita te lo envié. Estoy compartiendo. ¿Verdad? Entonces creamos. Como les decía. Creamos. El menú. Inclusamos el macro acá. Pero si yo lo incrusto aquí. Se me van a ir a crear acá. Si yo lo incrusto. Acá. Se me puede crear. A donde yo tenga el clic. Probablemente pueda ser aquí. O sea. Acá. ¿Verdad? La idea es crear. De que cuando cree la tabla. Al momento de grabar. Abra como una. Una hoja. Cree una hoja. ¿Verdad? Cree una hoja. Y ahí vamos a comenzar. A crear la tabla. La. 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 La creamos. La grabamos. Y. Este. Hay que tener. Hay que comenzar. A. A. Buscar. O a investigar. Cómo puedo hacer. Para cuando quiero crear una referencia relativa. Que. Me pida. O me. O puede dar la ubicación. De donde yo quiera. De tal manera. De que lo pueda ir. Seleccionando con un botón. ¿Verdad? Eso queda como. Como. Eh. Eh. Para poder tener un poquito más de. De creatividad. Se hacen los menú. Y luego se trabaja para acá. Pero hay que investigar. Cómo podría ser. Porque ahorita no se me viene a la mente. Cómo. Porque por ejemplo. Para este. Se me ocurre. Como siempre va a ser en A1. Que al momento de comenzar a grabar. Haga esto. Miren. Digamos que le doy clic a grabar. Y diga. Crear una hoja. Darle clic acá. Y comienzo a grabar la tabla. ¿Verdad? Comienzo a grabar la tabla. Eh. Guardo el macro. Entonces. Cada vez que le dé clic acá. Él va a crear una hoja. Y la va a venir a posicionar acá. Pero para este. Podría ser lo mismo. Crear una hoja. Pero. Este. Tendría que haber por ahí. Algún. Alguna captura de información. Que me pida. En cuál celda. Quiero comenzar a grabar. Es lo que tenemos que ver. Cómo hacemos la creatividad. Para que decirle. Mira. Yo lo quiero justamente aquí. O lo quiero acá. ¿Verdad? Pero. Eh. Para. Para poder aprovechar. El clic. En el botón del menú. Que sería para esta parte. Pero ahí se los dejo. Como. 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 Autodidacta. Que son. Bueno. Vamos a crear esta tabla. Acá le vamos a poner. Cinco de ancho. Acá le vamos a poner. Treinta de ancho. Ah, perdón. Esta es una imagen. Ya me acordé. Ok. Me la voy a traer acá. Es una imagen. La voy a crear en una hoja nueva. Sí. Eh. Acá le voy a poner unos criterios. Miren. Le voy a poner unos criterios. Sí. Que la columna número. Tenga cinco de ancho. Cinco pixeles. Que. La parte de. Que la parte del nombre. Tenga treinta pixeles. Y el resto tenga quince pixeles. Tenga quince pixeles. La columna, ¿verdad? Nombre. Y acá lo que es salario mensual. Y. AFPS. Y monto grabable. Tenga ese orden. Bien. Voy a crearla. Voy a crearla. Cómo explicarles. Vamos a hacer algo adicional. Que lo que les digo, ¿verdad? Que me abra una hoja nueva. Que me abra una hoja nueva. Pero para esto la voy a recortar. Para estarla viendo en la tabla. Por cualquier consulta. La voy a recortar. Y en el recorte. Voy a tener la vista. De la tabla. Para poderla revisar. En la hoja de recorte. La voy a tener aquí. Y en mi otro monitor. Sí. Acá la voy a ver. Ok. Vamos a hacer que abra una nueva. Una nueva columna. Una nueva hoja. Y ahí la vaya. La vaya a trabajar. Y la trabaje. Que la trabaje aquí. Miren. Quiero ver. Que la trabaje aquí. En la ubicación. B. B4. Le vamos a decir. Para que. Para que. Este. Podemos tener. La oportunidad. De ponerle un título. Entonces voy a comenzar a grabar. Voy a activar. Usar referencia relativa. Por cualquier cosa. La quiero reproducir. En cualquier otro. Oja. En cualquier otro lugar. Pues la pueda. Me pueda permitir eso. Y le voy a dar. Grabar Mac. Le voy a poner. Tabla. Planilla. Referencia. Relativa. Acá le podría poner una descripción. Verdad. Le voy a dar. Aceptar. Acá. Ya estamos grabando. ¿Cuál es su usuario? ¿Cuál es su usuario? ¿Cuál es su usuario? Le voy a poner una nueva hoja. ¿Cuál es su usuario? Entonces acá. Acá ya perdí la imagen. Pero me voy a avanzar con la que tengo aquí. Aquí sería número. Acá sería nombre. Acá sería salario mensual. Acá pondríamos. Acá pondríamos. 3%. Acá pondríamos AFPS 7.25%. Y monto grabable. Voy a crear una tabla para 10 empleados. Más 1. Más 2. 10. Y sería el salario mensual por el 3%. El AFP sería el salario mensual por el 7.25%. Y el monto grabable sería salario mensual menos el seguro menos el AFP. Voy a arrastrar hasta el final. Voy a crear la fila de totales. Total. Aquí sí va a tener un valor más significativo. La sumatoria de toda la fila. Sí, la sumatoria de toda la fila. Aquí ya creé las filas. Luego le voy a colocar centrado. Le voy a colocar alinear texto. Y esto lo voy a poner a la derecha. Ya tengo acá como el esqueleto de la tabla. Todo esto que está acá. Más lo que está acá. Le voy a poner formato de. Le voy a poner formato de celdas. Le voy a decir que quiero dólares en dos decimales. Le doy a aceptar. Y luego acá comienzo a crear la tabla. Miren. Le pongo negra, blanca, negrita. Negra, blanca, negrita. Luego acá le voy a poner una raya blanca. Con bordes. Acá negra, blanca. En este caso sería acá. Luego. Subrayo este, negra. Le pongo la raya blanca arriba. Aquí no se mira porque todavía tengo la otra parte blanca. Luego las filas impares. Las filas impares. Voy a agarrar de referencia este color blanco. Las filas pares. Le pondría este que está acá. Y ya la creé. ¿Qué le faltaría a? Colocar toda la letra en blanco. Revisemos. Tengo la tabla. Me faltan los anchos ahorita. Me faltan los anchos. Acá le voy a dar. Cinco de ancho. Acá le voy a dar. ¿Cuánto dijimos acá? Treinta. Acá le voy a dar. Todo esto de acá son quince, ¿verdad? Son quince. Ya tengo este valor. Y que se posicione en el primer nombre. Le voy a dar. Detener grabación. Y ya grabé esta tabla. Entonces, esta no me serviría. Y veamos qué ocurre. Acá está como la tabla modelo, ¿verdad? Aquí está como. O sea, siempre es como que tiene que haber un origen para todo, ¿verdad? El origen. Tuve que hacer la tabla. Para que se grabara el macro. Pero ahora la quiero comenzar a implementar en otra hoja. Le voy a poner un botón acá. Acá. Le voy a poner un botón de estos. Estos me permiten tener macros. Este para crear un macro. Y aquí está para asignar macros. Le voy a poner un botón de lo que ya más o menos nosotros tenemos. Ideas. De lo que es. Le voy a poner un formato de forma. No lo puedo modificar. Miren. No me permite darle otro color. Ya viene de esta parte. Formato de control. Aquí sí. Negrita. Alineación centrada. Tamaño. Proteger. Márgenes. Propiedades. Texto alternativo. No me permite cambiarlo. Miren. Como que ya es. Que ya es estándar el color. Crear. Tabla. Bien. Bien. Acá tengo el botoncito. Le voy a decir que le voy a asignar un macro. Y en este caso dijimos que se llamaba. Tabla planilla. Tabla planilla. Referencia. Relativa. Le voy a aceptar. Vamos a ver qué ocurre. Cuando le doy clic. Miren. Acá me da un error. Aplicación define. Oye. Me crea la tabla. Pero. No grabó. el sombreado lo voy a correr de una manera normal y le doy a ejecutar si acá esas son a veces las situaciones que hay que ver porque entre más largo se vuelve el macro muchas veces ocurre este tipo de situaciones vamos a tratar de de poder ver por qué ha llegado a eso acá está el macro acá hemos creado los nombres miren los nombres prácticamente lo que ha hecho es lo ha centrado lo ha colocado todo lo único que ha perdido es que no ha logrado subrayar y que no ha logrado darle el ancho de las celdas o sea no ha hecho esto selección borders y saben por qué podría ser podría ser porque al momento de seleccionar las al momento de estar seleccionando las las como explicarles las celdas o sea el subrayado de las celdas yo lo hice de manera lo hice de manera o sea hice esta técnica verdad hice esta técnica acá que subrayé acá y subrayé acá y le puse negrita y le puse este blanco y todo lo demás verdad y luego para hacerlo más fácil iba seleccionando acá probablemente el macro no puede grabar eso si no puede grabar eso de que tengo seleccionado o sea tengo que ir uno por uno y les aseguro que ese por eso no lo grabó uno por uno y grabándolo uno por uno verdad porque él va grabando como los pasos no va grabando una un paso acumulado entonces por eso él cortó o no lo o si hizo algo ya vamos a ver más abajo en la función llegó hasta aquí por hacer ese tipo de situaciones o no digámoslo así no no porque aquí está aquí está miren acá está aquí está la instrucción pero aquí tenemos esto que activa de la A1 a la F10 y así le pone un color miren un color pero no lo hace de manera individual les aseguro que por esto es miren aquí está también el otro miren A1 F1 A3 F3 esto como que está generando problemas al momento de realizar entonces son las situaciones que a veces hay que estarle dando hay que estar hay que estar probando con la hay que estarlo haciendo con prueba y error aquí también tengo otro rango miren como fui seleccionando la fila se recuerda eso hace que no corra esta parte porque no correrá probablemente porque se confunde porque mi máquina no tiene esta sintaxis o o las instrucciones él lo lo mira como como o sea al correrlo verdad al correrlo nos da un mensaje miren sí y me dice aplicación no definida o sea como que hay una por aquí hay que ir a buscar qué significa este error e irlo a buscar esto sería como la fila la 1004 verdad y lo corta aquí y lo corta para que podamos considerar esa parte de poder hacer el mar preguntas acá lo lograron este lograron ver el mar lo lograron reproducir ustedes preguntas 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 muy bien con esto ya tenemos una idea de crear macros ya tenemos una idea de cómo crearlos en botones como les digo lo que ustedes quieran solventar viene por parte de su creatividad viene por parte de lo que ustedes quieran solventar esta parte de la prueba y error es parte del proceso de aprendizaje por ahí ustedes analicen lo que hacen como les digo cuando crean un macro anoten un procedimiento o anoten un patrón como lo van a llenar por ejemplo les decía primero vamos llenando los datos de la fila de manera para que no se nos vaya a quedar nada luego una vez llenando toda la información como el esqueleto de la tabla comenzamos a sombrear ya pudimos darnos cuenta de que el sombreado de esta forma genera problemas intentemos ahora probarlo este uno por uno o sea por lo menos ir creando los del mismo color luego nos pasamos al siguiente color si nos da problemas pues tendríamos que ir fila por fila para que Excel digamos no pegue ese brinco de la A2 a la A4 y así ¿verdad? y hasta que ya estemos seguros con esta parte entre más compleja es lo que tengamos que hacer creo que hay que tener más cuidado para que no se nos vaya a escapar algún detallito como ocurrió con esta tabla que este no le hicimos lo de la parte del seguro y por último como les digo para evitar que se les borre el macro porque yo ya había creado unos macros solo para traérselos por ejemplo para correrlos y poder ver de manera más gráfica la referencia absoluta de su relativa habiliten guardarlo como Excel para macros si no le funciona pues se van a seguridad de macros y habilitamos estos dos de acá o posteriormente pues habilitamos este de acá para que ya pueda crear o sea ahí quedamos un poquito vulnerables pero como estamos creando los macros nosotros no los que estemos bajando o sea no estamos bajando una hoja que traiga macros y de ahí labramos ¿verdad? este ahí lo podemos o sea siempre tratemos de copiar la fuente copiar pegar hay un macro que es bastante útil que ocupan las asistentes o las secretarias de convertir el valor numérico o sea como convertir esta cantidad que está acá por ejemplo 1500 acá y que esta cantidad de 1500 la convierta en texto o sea que diga 1500 dólares de los Estados Unidos de América busquen ese macro y traten de correrlo para poder tener una práctica con esto muy bien nos vamos a quedar hasta acá el día de mañana veríamos formularios pasen una feliz tarde gracias gracias feliz tarde buena tarde gracias